El manual de guerra no convencional del Pentágono tiene contra Venezuela un nuevo mensaje central. La necesidad de un canal humanitario para dicho país. Es una vieja historia. Estados Unidos trata de seducir y comprar mediante la caridad a una población a la que previamente ha sometido un estado de sitio económico. 60 millones de ayuda humanitaria monto 27 veces inferior a los 1.650 millones que el estado venezolano tiene retenidos por las sanciones serían, nos dicen, la solución a las carencias de medicinas y alimentos. Bienes básicos que curiosamente no pueden entrar al país debido al bloqueo financiero impuesto. Además, la Casa Blanca dice que entregará dicha ayuda mediante organismos independientes al estado venezolano, injerencia y provocación para generar un incidente que acuse a Caracas de impedir el reparto humanitario. Para esta guerra, Estados Unidos cuenta con dos cómplices esenciales, ciertas ONGs ávidas de fondos y la prensa internacional encargada de inmovilizar a la opinión pública ante un escenario de intervención. 처럼ind quest Howard Batavia 5 2 3 2 勝 2 2 2 6 5